Buenas a todos, el deporte como cada viernes pasa por la agenda deportiva de este fin de semana y tenemos que arrancar con el club deportivo Femar King Spark Gran Canaria y con una nueva jornada del reto Iberdrola en la lucha por la permanencia. Quinta jornada es la que afronta el equipo de nuestro municipio este domingo cuando a las 9 de la mañana visite al Málaga femenino, un rival en el pasado. Por ejemplo son imágenes estas que vemos de la temporada en la que los dos conjuntos luchaban por el ascenso a la liga Iberdrola. En esta temporada los dos luchando por eludir el descenso y no descender del reto Iberdrola. Ya lo contábamos ayer, el partido comienza a las 9 de la mañana y va a ser televisado por la televisión de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Los compañeros de prensa del Femar King Spark Gran Canaria colgaban este cartel anunciando el partido. Una vez más nos volvemos a encontrar en donde tienen también a través de sus redes sociales el enlace directo. Hemos estado durante esta mañana hablando con la futbolista Carol González, la delantera gallega del Femar King Spark Gran Canaria con la que hemos hablado primero del derbi del pasado fin de semana. Estuvo cerca nuevamente el Femar King de lograr la victoria pero por una cosa o por otra no terminan de salir las cosas. Estas son las declaraciones de Carol González hablando de ese partido y también de cómo ha ido la semana. La semana como todas, hay que seguir trabajando. Tuvimos la victoria ahí, la acariciamos, pero nos quitaron el caramelito de las manos. Y nada, nosotras a lo nuestro, a seguir haciendo nuestro trabajo, que la recompensa yo creo que está más cerca de lo que la gente cree y de más. Nosotras pues nada, acabó el partido el domingo, domingo tiempo de lamentarse y lunes otra vez a ponerse el mono de trabajo y a seguir. No hay tiempo para lamentarse porque nos quedan cinco jornadas que tenemos que sumar todo lo posible. Bueno, este fin de semana en Málaga, un viejo conocido del Femar King, en su momento en la lucha por los ascensos, ahora por la permanencia. Bueno, ¿qué te esperas? ¿Qué han podido conocer de este equipo? A ver, va a ser un rival muy complicado. Se está jugando exactamente lo mismo que nosotras y va a salir a pelear cada minuto, sea el equipo de antes o sea el de ahora. O sea, nos vamos a encontrar un Málaga duro, peleón, que va a querer llevarse los más tres exactamente igual como nosotras. Por otro lado, nos hemos centrado ya en el partido de este domingo del rival del Málaga, Carol, que nos decía lo siguiente, también la confianza que sigue siendo positiva en el conjunto y pues está esperanzada en que sea este domingo cuando se inicie la remontada. Pues de cara a este domingo, tranquilidad, los goles no van a llegar en el minuto uno y nosotras nada, él tiene su sistema de juego y nosotras creemos en él al 300%, entonces su filosofía de juego es la nuestra totalmente. Por último, las compañeras, ¿qué tal? El trabajo, pero al margen de eso, ¿cómo está la confianza del equipo? La confianza del equipo está bien, o sea, llevamos partidos malos, pero no es porque hayamos jugado mal ni mucho menos, sino el equipo está dando la cara, los resultados nos están acompañando, pero bueno, ya sabes, cuando la pelotita no quiere entrar, pues no quiere entrar. Ojalá este fin de semana nos entre todo lo que nos quiso entrar las jornadas anteriores, pero bueno, a eso iremos, a traernos los más tres para casa y seguir ahí soñando y luchando por que el Femarguín se quede en Reto Iberdrola. Continuamos, lo hacemos con Fútbol Sala, con el Futsal Costa-Mogán que está afrontando, al igual que el Femarguín Sparker en Canarias, también su lucha por no descender, en este caso, de la segunda B de Fútbol Sala. Nueva jornada para los de Xavi, este sábado a las 4 de la tarde, se enfrentan al Matanza en Tenerife. Ahora mismo, el Matanza Futsal y el Futsal Costa-Mogán en lo alto de esta clasificación en la lucha por no descender. Los dos estarían ahora mismo cumpliendo el objetivo de la permanencia. Nos resta poco más de una semana para vivir el Anfi Challenge-Mogán Gran Canaria que se va a vivir el próximo sábado 24 de abril. Estos días, poco a poco, ya han ido llegando hasta la isla y hasta nuestro municipio los deportistas presentes en la prueba y están entrenando ya en las carreteras en donde se va a disputar esta prueba deportiva. Con tal motivo, la organización y el Ayuntamiento de Mogán han sacado una información con motivo de la celebración del Anfi Challenge-Mogán Gran Canaria. El próximo 24 de abril, triatletas de alto nivel entrenan en el entorno de la Gran Canaria 500 entre Anfi y Taurito. Se ruega a los conductores, estreme la precaución. Se ruega la colaboración y estos dos carteles ya se encuentran en la Gran Canaria 500 y estos son algunos de los triatletas presentes el próximo sábado en la prueba. Y seguimos hablando de Lanfi Challenge-Mogán Gran Canaria porque se va confirmando la presencia de los grandes deportistas que van a estar presentes tanto en el apartado masculino, hemos estado hablando estos días, de Patri Lance y también de Frodeno y hablamos ahora también de las mujeres presentes españolas como el caso de Sara Pérez Sala y Lisa Norden y Nicola Spiri que en su momento vivieron uno de los finales históricos del triatlón concretamente en esa cita olímpica donde es esta fotografía. Así que van a ser grandes atractivos del evento, un evento que este próximo lunes va a ser presentado oficialmente ya en rueda de prensa. El lunes estaremos en Anfi del Mar y desde allí les contaremos todos los detalles de este gran evento deportivo que vamos a vivir. Cambiamos de asunto, hablamos de Petanca y Bola Canaria para una vez más hablar de noticias positivas en cuanto al club Petanca El Carmen y con respecto a algunos de sus deportistas por ejemplo, pues este joven Gaumet Pineda al que vemos en pantalla que durante esta semana lograba ganar el campeonato de tiro de precisión previo al campeonato nacional. Hay que reseñar que también su compañero Cristian Montes de Oca conseguía el segundo puesto. Ambos estarán presentes este fin de semana en Lanzarote en la fase previa al campeonato de España de tiro donde seis gran canarios estarán presentes entre ellos los dos del club Petanca El Carmen. Y vamos a finalizar como también lo hacíamos en el día de ayer con karate y con tres competidores tres competidoras concretamente del club de karate GINSUR de nuestro municipio. Ayer hablábamos de Luisa Gen María Melián y Alena Romero hoy lo volvemos a hacer porque será desde hoy cuando pues con la selección canaria de karate disputen desde hoy hasta el domingo pues el campeonato nacional que va a dilucidar quienes son los mejores karatecas infantiles. Así que suerte para estas tres competidoras del club GINSUR presentes con la selección canaria en este campeonato nacional que se está desarrollando desde hoy en Vigo. Finalizamos recordándoles esa colaboración anunciada durante estos días que hemos comenzado a realizar con UD Radio la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas para su espacio Fiebre Amarilla que emitimos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y también para los partidos oficiales del equipo amarillo y es que este sábado hay cita 5 y cuarto de la tarde en el Gran Canaria la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga desde las 4 y cuarto lo van a poder ustedes seguir a través de Radio Mogán en la 107.8 de la FM esa previa del partido la posterior retransmisión y también el postpartido todo eso en Radio Mogán en la 107.8 de la FM y con este último apunte llegamos al final nada más por hoy y por esta semana en cuanto a deporte el lunes volvemos para contarles todo lo que suceda en estos próximos días nada más feliz fin de semana a todos